La Consejería de Sanidad mantiene el plan de choque para residencias que puso en marcha el pasado 27 de marzo. En ese plan establecía los criterios de tratamiento para cuatro tipos de pacientes, comenzando con los asintomáticos hasta los casos más graves, y establecía un procedimiento de actuación donde incluía la inspección, el triaje, el seguimiento y también los traslados de esos pacientes. De hecho, se han realizado ya más de 4.200 traslados que han programado 57 equipos que actúan en 144 residencias donde ahí se establecen todos los criterios clínicos, los criterios de tratamiento, y para ello han administrado ya más de 115.000 dosis de tratamientos. También lo que se ha hecho ha sido poner en marcha 2.400 equipos de oxígeno-terapia y eso es lo que nos ha permitido llegar a esa medicalización de las residencias, además con presencia de equipo de médico y enfermera en todas ellas. A partir de ahora lo que necesitamos es conocer cuál es la situación de todos nuestros mayores que se encuentran en la residencia y para ello se han también suministrado más de 23.200 test que nos va a permitir conocer una radiografía de situación de cómo se encuentran nuestros mayores, que es fundamental que sigamos profundizando y conociendo cómo se encuentran para dar la respuesta sanitaria que ellos merecen.